Hoy es jueves 6 de abril y las cosas siguen mal. Nadie sabe, nadie entiende el desastre nacional. Todo mundo tiene dudas de la justicia social, de las verdades desnudas en el área universal. Mi patria se está muriendo, es la triste realidad. Se hunde y se sigue hundiendo, aunque oculta la verdad. La meta de los ayeres fueron solo tempestad. Convertidas en placeres ofenden la dignidad. La provincia a diario jere, sin el auxilio de nadie. ¿Quién la anima? ¿Quién la quiere? Se está quedando en la calle, mi patria se muere y hunde. Entre risas y alaracas, todo satisando lumbre. La rabia fuerte ataca. ¿Dónde está mi zapata? ¿Dónde su fe y redención? ¿Dónde? ¿A dónde se va la plata? ¿Quién desgracia en mi nación? Mi patria llena de agujeros, por la fiebre desmedida. Con sus pozos petroleros, ahondan más esta herida. ¡Cuánta fe, cuánta esperanza! En las esplendentes leyes, de juárez y de caranza, que se violan con las huelles. A un siglo nos acercamos de la lucha passionaria y francamente pensamos en el engaño de la patria. Los pueblos sin ningún alma, los que vuelven la tristeza, ignoran la dicha y calma o la reinante pobreza. Los que están en el poder, siguen con su demajosia, que espesona de comer, que la deuda se negocia. Pura sarta de mentiras, prosigue la corrupción. ¿Ya se perdieron las miras? ¿Dónde está la evolución? Los calzones y guaraches del soldado provinciano se tornaron cambalaches en un régimen villano y siguen a matarando en los cambios del poder. Cada cual está buscando la manera de joder. Por donde quieran ir las carteles, anunciando candidatos, con poses de churumbele, una bola de chivatos. ¿Cómo se encuentran las piernas? ¿Dónde están los campesinos? ¿Quiénes provocan las guerras? ¿Quiénes son los campesinos? ¡Oh, parte de ayer y hoy! ¿Cómo te sigues sangrando? ¡Mis condolencias te doy! ¡Revoluciona el fango!